El siguiente corte informativo es patrocinado por Mi Pueblo Supermarket, el supermercado hispano más grande de Alabama. En Mi Pueblo Supermarket seguimos trabajando en equipo para abastecer todo lo que necesite de la canasta básica. Ordene su comida para llevar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llame al 205-878-8889 en Homewood o al 205-685-1446 en Pelham. Nuestro horario de atención continúa de 7 de la mañana a 9 de la noche. Aceptamos food stamps. Recuerde, Mi Pueblo Supermarket, el supermercado hispano más grande de Alabama. Una gran parte de los estadounidenses apuesta por que los beneficiarios del programa de acción diferida para los llevados en la infancia DACA permanezcan en Estados Unidos. El respaldo a los amparados por DACA se extiende incluso entre una gran mayoría de republicanos, con un 73% de entrevistados que se identificaron con ese partido, mientras el apoyo es casi total por parte de los demócratas con un 95%. El fallo de los nueve jueces de la Corte Suprema sobre el fin o permanencia de la protección de DACA puede ser divulgado en cualquier momento antes que acabe este mes. Aún hay tiempo para aplicar por la tarjeta PEBT con 365 dólares por cada niño en edad escolar en California y otros estados. A mediados de mayo, el Departamento de Servicios Sociales de California presentó un programa llamado Pandemic Electronic Benefit Transfer, el cual otorga fondos de hasta 365 dólares por niño en edad escolar. Sin embargo, otros estados tienen el mismo programa, pero el monto de los beneficios varía. En California, Texas, Nueva York, Kansas, Maryland y Massachusetts, el requisito común es que los niños estuvieran en edad escolar y recibiendo el beneficio de alimentos gratuitos o a bajo costo durante el año escolar. Algunos estados otorgaron el beneficio automáticamente a las familias con niños que ya estarían recibiendo los beneficios de estampillas de alimentos SNAP o EVT. Houston y sus alrededores amanecieron con una advertencia de calor que estuvo vigente desde el mediodía hasta las 7 de la noche de este martes. Si trabaja afuera o participa en actividades al aire libre, tome sus precauciones. Consuma mucha agua, evite bebidas con azúcar y tome tiempo para descansar bajo la sombra o si es posible en una zona con aire acondicionado. Según las autoridades meteorológicas, un frente débil que traerá algo de humedad hará que en la madrugada del miércoles se empiece a sentir un alivio en la temperatura, la cual se ubicará en el rango alto de los 60 grados. Un hombre desempleado de Oregon recibió 37 cheques de beneficios en un solo día. Los cheques suman un total de 14 mil dólares. Si bien eso suena genial, especialmente para alguien que ha esperado casi 3 meses para recibir beneficios, Daniel Mark temía ir al banco a cobrarlos porque le preocupaba terminar debiendo dinero al estado cuando se dieran cuenta de su error. E hizo bien porque así hubiera sido. El lunes por la tarde, Mark se enteró de que tenía razón y de hecho le habían pagado dos veces. Solo puede quedarse con la mitad del dinero. Es un error que le dijeron que le ha sucedido a varias personas. El pago excesivo de las prestaciones por desempleo ha sido un problema para varios estados, según informa Business Insider y los expertos advierten que gastar una ganancia inesperada del estado probablemente lo alcanzará al final. Continúen pendientes de nuestros siguientes cortes informativos, donde estaremos compartiéndoles más información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.